Bueno, pues hoy voy a contaros hacia el año 2006 o 2007 que descubríis adobos de Colossus y digo descubrí porque no sabía nada de este juego, ¿vale? no había mirado nada en internet ni nada por el estilo y el caso es que había quemado muchísimo ya los Prince of Persia y andaba buscando, pues eso, juegos de espadas y tal total, que un día fui al videoclub y vi la carátula de este sábado de Colossus y me llamó la atención me llamó la atención el gigante que sale en la carátula es una especie de minotauro gigante o algo así el primer monstruo que sale en el juego el caso es que luego miré por atrás y vi que era un muñeco con una espada y digo, ah, pues esto tiene saltos y tal no va a ser un Prince of Persia pero me puede gustar y madre mía, menudo pedazo de acierto cuando lo puse en la consola lo primero que hice fue flipar por los gráficos, evidentemente daros cuenta que esto en Playstation 2 era increíble y bueno, si habéis visto el remake en PS4 pues ya es para flipar en colores pero bueno, os estoy hablando del año 2006 y lo máximo que había era una Playstation 2 entonces, ver este juego por primera vez fue una pasada la verdad es que no me costó mucho acostumbrarme al gameplay creo que el único que se me atragantó un poco fue el tercero y luego ya pues le cogí bien el truco y me lo pasaba casi con los ojos cerrados y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que yo pensé que era un juego normalito y corrientito en el sentido de que iba a haber un montón de enemigos por la pantalla hasta llegar al jefe final que sería el coloso, ¿vale? y no, este juego no es así en este juego los únicos enemigos que hay son los 16 colosos cosa que puede no ser para todo el mundo pero si le pillas bien pues es una experiencia increíble y realmente el juego está definido como una poesía visual y sinceramente se lo merece bueno, el caso es que después de tenerlo un tiempo pues me lo pasé muchísimas veces y claro, una de las cosas que suelo hacer con los animes los hago también, por ejemplo es que si me gusta un juego de algún tipo me pongo a buscar en internet juegos parecidos a lo que sea y descubrí que del mismo equipo que desarrolló Shadow of the Colossus es decir, el Team Ico había también otro juego llamado Ico así que salí corriendo a buscarlo y cuando por fin tuve Ico en mis manos aunque es cierto que no era Shadow of the Colossus de hecho este era más antiguo me gustó un montón al igual que Shadow of the Colossus no es un juego para todo el mundo sin embargo en este ya es más digamos típico porque aquí ya sí que tienes a los típicos enemigos por toda la pantalla y en jefe final si no recuerdo mal solo hay uno que es la bruja del final y ninguna más y bueno, la verdad es que el juego es impresionante me gustó mucho además tiene una historia muy bonita en la que un niño tiene que ayudar a una niña a salir de una especie de castillo que es una prisión y es bastante curioso porque la niña es como la luz y la intentan llevar las sombras a la oscuridad entonces el niño tiene que intentar sacarla del castillo y además la lleva siempre de la mano me hace mucha gracia y lo que me resultó curioso también es que aquí los enemigos parece que no les interesa a lo más mínimo matarte o sea, de vez en cuando te dan algún golpe pero como que te ven tan insignificante que ni siquiera ni siquiera intentan matarte por cierto, si no recuerdo mal creo que en este juego solo te puedes matar cayendo de una altura exageradísima y sí, porque que yo recuerde solo te matan en caso de que a las chicas se la lleven las sombras o eso, que te caigas de una altura impresionante pero creo recordar que los enemigos no te pueden matar bueno, a lo mejor la jefa del final sí que puede la verdad es que está muy chulo es un juego espectacular y es muy bonito sin embargo no me gustó tanto como Shadow of the Colossus de hecho Ico creo que solo me lo he pasado un par de veces Shadow of the Colossus la tira de ellas por cierto supuestamente Shadow of the Colossus es la precuela de Ico y de ahí lo del niño con cuernos si habéis visto el final de Shadow of the Colossus entenderéis de lo que os estoy hablando y al igual que Shadow of the Colossus los gráficos aquí están muy bien hechos la verdad es que son muy similares al Shadow of the Colossus lo que pasa es que aquí obviamente estaban un poquito peor hechos porque son era más antiguo vale era cuatro años anterior al Shadow of the Colossus pero aún así es espectacular y es una experiencia impresionante incluso si no os gustó Shadow of the Colossus puede que este si os guste aunque no es muy probable porque se dan bastante la mano y bueno lo que os dije que no me arrepentí para nada de de coger este aunque me gustara menos que Shadow of the Colossus pero bueno la verdad es que creo que todas las obras de Fumito Gueda son una maravilla lástima que no he podido probar de las Guardian todavía pero bueno desde luego las cosas que hizo en Playstation 2 son auténticos 10 de 10 y no creo que sea yo el único que tenga esta opinión y hasta aquí el vídeo que quería dedicarle a estas dos obras de Fumito Gueda para Playstation 2 mi consola preferida y sin duda creo que este es uno de los juegos que tendría que estar 10 de 10 no creo que sea el mejor de Playstation 2 puesto que ese puesto estoy seguro que se lo merece y lo tiene God of War 2 ya que ese juego es más para todo el mundo este sin ser de nicho hay que ser muy de una manera determinada para que te guste vale ya os digo no es un juego para todo el mundo pero la gente que puede disfrutar de él yo creo que es que es jugar un par de veces y se enamora incluso la primera la verdad la verdad es que son unos juegos maravillosos si no los habéis probado los recomiendo muchísimo eso sí si jugáis la primera partida y no os gusta es que no es para vosotros pero bueno lo que os digo son unos juegazos impresionantes y quería dedicarles un vídeo especialmente para ellos que creo recordar además que un suscriptor me preguntó que opinaba de ellos así que aquí tienes la respuesta en forma de vídeo y bueno poco más que añadir habéis probado Shadow of the Colossus o Ico o los dos que os han parecido jugasteis la versión de Playstation 2 la remaqueada de la 3 o la totalmente remaqueada de la 4 me encantaría leerlo en los comentarios y como siempre os recuerdo que en este canal dejo siempre un corazoncito en los comentarios así que no sé que hacéis que no me estéis escribiendo algo ya ahí abajo no me enrollo más nos vemos ad dinner d d i i i i i i i